Aprenderemos a confeccionar un hermoso conjunto para niñas de 3 a 5 años. Acá tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón. Exactamente con estas medidas vamos a observar el patrón al final del video con más detalle para que ustedes lo puedan confeccionar, hacer ustedes mismas. Acá tenemos el modelo, este top tiene un detalle en la parte superior y tenemos también cortada la tela para la falda a lunares. Es una tela stretch, gruesa, súper bonita. Vamos a retirar el patrón para observarlo al final y vamos a empezar a unir las piezas. Para iniciar vamos a trabajar con el top, lo tenemos por acá. Tenemos dos partes exactamente iguales, trasera y delantera. Dejamos la parte principal hacia adentro y realizamos costura por laterales. Ambos laterales, costura recta y overlock. Muy bien, hemos realizado la costura por ambos laterales. Primeramente realizamos costura recta, luego overlock. Ahora vamos a extender la parte de la sisa, así. Y vamos a colocar un refuerzo. Para ello tenemos por acá este listón. Mide 2.5 centímetros de ancho y el largo, todo lo que vamos a utilizar acá. Realizamos una primera costura recta. Para luego abrazar. Vamos a realizar primero una costura recta. Muy bien, luego de realizar esa primera costura, fíjense cómo queda. Antes de abrazar el orillo, vamos a realizar la costura por hombros. Lo colocamos así, solo tenemos un solo hombro. La otra parte va descubierta así, con un tirante. Vamos a realizar una costura recta por acá. Para luego abrazar el orillo. De esta manera hacia adentro. Doblamos luego un centímetro y pasamos costura recta por todo el contorno. Muy bien, lista la costura. Ya colocamos el refuerzo en la parte de hombros. Fíjense qué bonito queda. Así. Y realizamos la costura del refuerzo de la sisa y hombro. Ahora vamos a colocarle el detalle. Para ello tenemos acá dos franjas de tela. Las medidas se encuentran, por supuesto, en el patrón. Son dos listones. Uno es un poco más ancho que el otro. Vamos a colocar uno sobre otro. Pero antes, antes de colocarlos uno sobre otro, vamos a unir los extremos. Así. Colocamos juntas las puntas y realizamos una costura recta. También el del otro listón. Vamos a unir estos extremos. También overlock por todo el contorno en ambos listones. Hemos realizado la costura uniendo los extremos por acá. Costura recta y overlock. También realizamos overlock por todo el orillo. Tanto de la parte superior como de la parte inferior en ambos lados. El paso siguiente es colocar uno sobre otro. El más ancho lo dejamos hacia la parte interna. Y sobre él vamos a colocar el más fino. Tiene el mismo largo, solo que el ancho es diferente. El más pequeño lo colocamos sobre el más grande. Así. Guiándonos de la costura, de la unión, de los extremos. De esta manera. Vamos a colocarlo justo al centro. Y vamos a realizar una puntada alta justo al centro. Para obtener unos lindos ruches de esta manera. Vamos a realizar esa puntada alta. Lista la puntada alta. Fíjense cómo queda. Fuimos jalando el hilo para obtener esta medida. Y la medida que vamos a obtener es la misma medida a la cual tenemos la abertura de este escote. Realizamos overlock en la parte del escote. Y vamos a colocar este hermoso faralao por acá. Guiándonos de la costura, en la unión de este faralao con el lateral del top. Así. Vamos a irla colocando por todo el borde con costura recta. Recuerden que tiene el mismo tamaño que este escote. Así. Este es un detalle muy hermoso. Vamos a realizar esa costura recta por todo el contorno. De esta manera. Muy bien. Hemos realizado la costura. Fíjense cómo queda por el escote este precioso detalle. Así. El paso siguiente es retirar la puntada alta. Y en el ruedo le vamos a realizar primeramente un overlock. Para luego doblar un centímetro y pasar costura recta. Retiramos también con un descosedor la puntada alta. La primera costura alta que realizamos vamos a retirarla. Lista la costura. Retiramos la puntada alta. Que nos permitió obtener estos ruches. Y realizamos el ruedo primeramente con una costura en overlock. Y doblamos un centímetro para realizar costura recta. Acá tenemos el top. Ahora vamos a trabajar con la parte inferior. La falda. Para la falda tenemos por acá esta hermosa tela. Esa estrella lunares. Acá está. Las medidas de estos dos rectángulos se encuentran en el patrón. Al final vamos a visualizarlo. Vamos a realizar costura por laterales. Costura recta y overlock. Dejando la parte principal hacia adentro. Y vamos a realizar overlock también por el ruedo. Lista la costura con overlock por laterales. Fíjense como queda. Súper lindo. Costura recta y overlock. Y en la parte del ruedo realizamos overlock por todo el contorno. Vamos a doblar en la parte superior. Vamos a dejar esta parte para la parte superior. Vamos a colocar un elástico. Mide 2.5 centímetros de ancho. Y el largo que le vamos a colocar es de 50 centímetros. Acá está. 50 centímetros. Vamos a unir los extremos de este elástico con costura. Formando un aro. Para luego introducirlo por acá en la parte superior de la falda. Vamos a abrazar esta elástica. Dejando aproximadamente medio centímetro. Y pasando costura recta sin pisar la elástica. Lista la costura. Fíjense que bonita queda en la parte superior este elástico. Abrazamos la elástica y vamos a obtener estos preciosos ruches. Así se puede deslizar. Ya que no pisamos la elástica para el ruedo. Observen que realizamos overlock. Doblamos centímetro y medio. Y realizamos costura doble. Costura recta para el ruedo. Ahora vamos a colocarle un detalle adicional. Para la parte superior le vamos a colocar una correa. Para ello vamos a realizar dos pasadores por laterales. Por acá los tenemos ya listos. Ubicamos una franja de tela. Doblamos a la mitad. Volteamos. Luego de pasar costura y realizamos pespunte. También de este lado. Y vamos a obtener un largo de 8 centímetros. Tenemos dos. Estos van a ser los pasadores. Lo vamos a colocar por acá. Por el lateral donde está la costura. También le vamos a colocar un listón. Acá lo tenemos. Una franja de tela que nos va a funcionar como cinto. La escogimos de color blanco. La misma tela con la cual confeccionamos el top. Y tiene de largo 54 centímetros. Son dos. Una para cada lado. Realizamos costura. Volteamos. Planchamos. Y vamos a colocarlo por la costura del lateral de esta manera. Así. Pasamos primera costura por acá. Costura recta. Para luego sobre esta costura. Vamos a colocar el listón así. El pasador. Costura por acá. Abrazamos. Luego de abrazar. Pasamos nuevamente una costura recta por acá. En la parte superior igual. Doblamos. Y pasamos costura recta. Abrazando el inicio del cinturón. También del otro lado. Acá lo tenemos listo. Colocamos el cinturón. Luego fijamos los pasadores. Y así nos quedan los laterales. Vamos a realizar un hermoso lazo. Justo al centro. Como un detalle de esta hermosa falda. Este outfit. Para niñas. Vamos a realizarle un lazo. Justo al centro. Muy bien. Acá lo tenemos. Preciosísimo. Esta combinación. Un conjunto súper lindo. Para las más pequeñitas de la casa. Y lo más importante. Los patrones. A continuación. Acá los tenemos. El patrón de la falda. Y el patrón del top. Recuerden. Para niñas de 3 a 5 años. Para iniciar. Vamos a ubicar un pliego de papel. Los márgenes. Línea horizontal. Y línea vertical. Colocando un punto por acá. En la unión de las dos líneas. Este punto. En la parte. Superior. Vamos a medir 3 centímetros. Y colocamos un puntito por acá. Luego. Vamos a bajar un centímetro. Y colocamos un punto por acá. Desde el punto inicial. Medimos 8 centímetros. En la parte superior. Colocamos un puntito por acá. Y trazamos una línea. Para declive de hombros. Así. Desde el punto inicial. Vamos a bajar 13 centímetros. Colocamos un punto. Y trazamos una línea curva. Para obtener la sisa. De esta manera. Uniendo estos dos puntos. Con una línea curva. Luego. Desde el punto inicial. Bajamos el largo total del top. 26 centímetros. Colocamos un punto por acá. Hacia adentro. Medimos 25 centímetros. Colocando un punto. Y trazando línea recta. De este punto. Vamos a subir para el lateral. 12.5 centímetros. Colocando un puntito por acá. De este punto. Vamos a trazar una línea curva. Para obtener así. El detalle. El escote. Ya que es hombra afuera. Así. Trazando esta línea curva. Colocándole el centímetro. Para la costura. Por todo el contorno de este top. Vamos a cortar dos partes. Trasera y delantera. Podemos colocar un poco más largo. La parte inferior. De nuestra preferencia. Este hermoso top. Tiene un detalle. Este detalle. Que lo vamos a colocar acá. Es un faralado. Este faralado. Van a ser dos franjas. Que vamos a cortar. Estas dos franjas. Una va a ser de 9 centímetros de ancho. Por 83 centímetros de largo. Y la otra va a ser de 8 centímetros de ancho. Por 83 centímetros de largo. Son dos. Una más pequeña que la otra. La cual vamos a colocar acá. Para la falda. Vamos a cortar dos rectángulos. De 50 por 26 centímetros cada uno. Estas son las medidas. Guíate. Para que puedas realizar este espectacular conjunto. Para niñas. Si les ha gustado. No dejen de compartir. Regalarnos sus comentarios. Y hasta el próximo proyecto.